¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de aquella pantalla? Yo soy Iván Benk y esto es Cerveza Blog. Bien amigos, pues una vez más aquí estrenando el 2021, tenemos una cerveza artesanal más, una cerveza más de Beer House Factory, porque Beer House Factory de San Luis Potosí es garantía de cerveza artesanal sí o sí, amigos. En verdad, garantía. Tanto David Cervantes como Enrique Valentines hacen las cosas geniales, geniales. Ahora, vamos a catar esta IPA, esta Indian Pale Ale, que ya la habíamos catado anteriormente, el año pasado, en el 2020. Sin embargo, tenemos la versión remasterizada de IPA Beer House Factory. Ahora, para el 2021. Se le hicieron algunas adecuaciones a la cerveza. Recuerden que la cerveza, pues se va estudiando con el paso del tiempo y se va mejorando y perfeccionando. Y en este caso, en esta cerveza artesanal, artesanal de verdad, no como otras, gracias, esta artesanal de verdad, pues se ha ido trabajando, se ha ido estudiando y pues tenemos la versión Beer House Factory IPA remasterizada para el 2021. Right here and right now, amigos. Y claro, es una cerveza definitivamente, es una IPA, una Indian Pale Ale, de alta fermentación de 6.5 grados de alcohol por volumen en esta unidad. Y pues, ahorita que la destapemos y que la catemos, veremos sus IVOs y sus SRMs ya en la catita como tal. Y pues, están viendo el número de contacto en este momento. Llamen a Beer House Factory, échenles un grito. Si tú vives allá en San Luis Portosí, ve, ve, llámales, ve. Es una cerveza que anda rondando los 45 pesos. Y pues, vamos a destaparla, a probarla, a ver qué tal. Inviertele 45 pesos, amigo. Amiga, vamos, vamos a destapar, a ver qué nos encontramos en esta IPA 2021. Beer House Factory. Ok. Ok, pues se asoma inmediatamente la carbonatación. Eso es un hecho. No hay un vaso que Beer House Factory, que se recomiende como tal. Yo, en lo particular, por ser una IPA, pues elegí este vasito tipo copa para la catita de esta chelota artesanal. Ok, son cervezas que contienen un poquito de sedimento al final. Entonces, pues, hay que servir de manera especial por lo mismo el sedimento. Ok, amigos, vamos a ver, vamos a ver su color. Tiene un color opaco, opaco, opaco. Un color opaco, nada brillante, donde asoma unas líneas horizontales, no verticales, sino horizontales. La levadura, amigos, en verdad se ve muy padre, muy, muy padre. Padrísimo, diría yo. Rara vez ves esto en una cerveza, normalmente ves los hilos verticales, pero aquí asoman los hilos horizontales. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eso sí no me lo esperaba. ¿Neta? No. Sus SRMs, yo creo que anda rondando los 7, 8 SRMs, pero es bastante opaca, ¿eh? No, estoy hablando fríamente como cata, sí. La espuma, tiene una espuma de color blanca con un centro por la levadura un poquito beige, porque al final coronamos con la levadura, que aún se mantiene ahí, de burbujas compactas y por ahí alguna burbujita media, de retención media, también, puesto que tiene una carbonatación media. Pero, pues, se ve, se ve linda la cerveza. Si no supieses que es una IPA, que es una cerveza que está hecha con agua, levadura, lúpulo y cebada malteada, y la vieras, quizá la podrías confundir con una baisen, con una baisvia, con una cerveza de trigo, pero esta, ojo, no es una cerveza de trigo, sin embargo, solo tiene la apariencia. Nada más, únicamente, y eso es todo. Bien, amigos, vamos a las notas aromáticas, a ver qué tal. Inmediatamente explota el, el, los cibus, creo que tiene muchos cibus, pero vamos a ver cuántos tiene hasta, hasta que la probemos. Pero la lupulada se siente muy potente. Notas cítricas. Notas cítricas. Notas cítricas. Notas cítricas. Ok, y notas de lima mexicana. Y notas de flor de manzanilla, muy rico, muy agradable. Y también tiene la típica nota de la cerveza lager mexicana. Sí, amusa. Es una nota chiquita, pero no tiene. Por ejemplo, corona, pues es un, la nototota que tiene. Corona, eso huele. Corona tiene la nota, así, de cien de cien, y esta la tiene, así, la tiene de cinco de cien, por poner una medida que me acabo de inventar. Pero la tiene, amigos. Ok. Ok. Nada desagradable, combinado muy agradable. Esto quiere decir que esto huele a cerveza. Es una cerveza, gracias. Bien, amigos, pues pasemos a lo que causa envidias. Es cola, amigos. Ok, la lúpulada está potente. Esto tiene 38, 40 ibus, International Beauty Unit. O sea, tiene mucho, mucho lúpulo. Pero este lúpulo es extracto de lúpulo. No lúpulo fresco. Es extracto de lúpulo. Definitivamente, sí. Pero está muy rico. Muy, muy rico. La nota de toronja, pum, es ligeramente seca entrada boca. Un poco acuosa el retrogusto. Ahorita que estoy hablando y estoy combinando aire con los restos de las moléculas de la cerveza, está explotando el aroma en mi nariz y me está dando una sensación muy rica y muy agradable aquí. Y me está incitando a beberla de nuevo. Creo yo que en las mejoras que le hicieron la cerveza, está aquí. Yo no sé y en verdad no lo sé y les hablo con toda la verdad. Yo solo sé que mejoraron la cerveza, pero yo no sé qué mejoras la hicieron. Yo soy el maestro cervecero y créanme que ni a David ni a Enrique les pregunté. Pero creo que mejoraron el aroma y se enfocaron en el aroma cañón. Cañón. Y me está quedando un retrogusto tanto de aroma como de sabor en entrada boca, en papilas gustativas, en papilas olfativas muy agradable, que me está invitando a beberla de nuevo. ¡Guau! Está muy rica. Refrescante al 100 y lo que le sigue. Y sigue manteniendo la nota de cerveza, de cerveza lager mexicana, amigos. Pero esa combinación de cerveza mexicana común con todos estos aromas hacen que te sepa a una super mega chela. Creo que comenzaría a tener carácter conforme la gente la vaya pidiendo en el transcurso del tiempo. Aún no creo que tenga carácter, pero creo que nació para generar carácter, para generar identidad en algún momento. Y eso pues va a depender de la gente que la consuma, amigos. O sea, de todos ustedes, de mí, de nosotros, que somos la raza del pueblo, la gente que la va a comprar. Pero está rica y refrescante. Para maridar, a esto le van... A esto le van a comidas fuertes, pero no muy bien cocidas. Creo que a esto le iría muy bien un cosito de res. Creo que a esto le iría muy bien un pozole blanco. Creo que a esto le iría muy bien unas enchiladas suizas. Y Beer House Factory, esto sí me lo hizo notar, recomienda los quesos azules o los blue cheese, que son quesos muy, muy fuertes, muy, muy potentes. Yo no soy fan del queso azul, del blue cheese, pero creo que un queso, un queso gruyé, o quizás vamos a hacer algo más terrícola, algo más común, algo más nosotros, el pueblo. Creo que el queso manchego, combinado con una uvita, el cuadrito de este queso con la uvita, le iría muy, muy, muy bien a esta cerveza. Le iría espectacular. Con postres, no, no me atrevo a que esta cerveza vaya con algún postre, puesto que lo dulce del postre opacaría la cerveza y ya qué chiste tendría, ¿no? Pero estos alimentos sí, de calificación, de calificación hasta IPA 2021, le vamos a dar, le vamos a dar... 8.1, sí, sí, amigos. 8.1 o 8.1 estrellas de 10. ¿Ya vieron los números? Llamen, llamen a Big House Factory, llámenle a David, llámenle a Enrique, a quien les conteste, o a las personas que están ahí haciendo esta chela artesanal, al 100 y algo más. Y pues, pruébenla, amigos, pruébenla, dejen sus comentarios, a ver, a ver qué les parece. Yo creo que les va a parecer muy bien. Y pues bien, amigos, yo soy Iván Beck, esto es Cerveza Vlog, hasta el siguiente video, amigos.